Hola, buenas tardes, buen domingo para todos. Sí, sí, es un caso confirmado en el día de la fecha por parte de Epidemiología de la Provincia. Se trata de una persona de nuestra localidad que ya había quedado en aislamiento el domingo pasado, o sea, ya lleva siete días de aislamiento. Se trata de un contacto estrecho, la persona ha sido contacto estrecho de un caso positivo en Paraná. Entonces, producto de una relación laboral, o sea, en su trabajo fue contacto estrecho. La persona, desde su trabajo, se le indica aislamiento desde el domingo pasado. A partir de allí, el día miércoles presenta síntomas, en el cual da comunicación directa con el hospital José María Miranda. Se le hace el hisopado y, bueno, el día de ayer, a la noche, se confirma su caso positivo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué doy este tipo de explicación? Porque se trata de que al confirmarse el día, al hacerse el hisopado y presentar síntomas a esta persona el día miércoles, esta persona no tiene ningún contacto estrecho en nuestra localidad, sino que lo único que tiene el contacto estrecho hoy por hoy es con su familia. Así que, bueno, para eso, para nosotros, si bien lamentamos esta situación del caso positivo de contagio, para nosotros es una tranquilidad, dado que no existe ningún posible situación, digamos, de que se pueda existir algún tipo de contacto o contagio a otras personas ciudadanas de nuestra localidad. Hoy por hoy la persona, gracias a Dios, goza de buena salud, se encuentra muy bien, he estado en contacto con él el día de ayer, con la familia más que nada. Así que, bueno, simplemente va a tener que cumplir la cuarentena como corresponde, a partir del momento que se confirmó su caso positivo. Y, bueno, después, por supuesto, viendo su evolución, va a volver nuevamente a su vida normal. ¿El hisopado se hizo cancerrito? El hisopado se hizo cancerrito. Él, cuando se confirma el caso positivo en Paraná, y él hace contacto estrecho en su relación laboral, desde su trabajo le informan de que debe ir a hacer, digamos, aislamiento directamente. Él vuelve a su casa, con su familia ingresa en cuarentena o en aislamiento a partir del domingo, y después, el día miércoles, comienza a presentar algún síntoma que le genere sospecha por el caso de COVID-19. Se pone en contacto con el hospital, con la gente del hospital, se le hace el hisopado, y, bueno, a partir de allí esperar la confirmación del resultado. Desde el domingo no tiene ningún tipo de contacto o vínculo con nadie de acá de la localidad, hasta, bueno, el día de ayer se le confirma, digamos, el resultado. Hoy, oficialmente, desde epidemiología lo informan, y, bueno, hoy por hoy, en estos momentos, estamos dando la información concreta, le estamos brindando esta información a la comunidad para, si bien tenemos un nuevo caso positivo, brindamos una tranquilidad a la sociedad de que esta persona ha hecho y ha cumplido con los procedimientos lógicos que, lamentablemente, se contagió por un ser contacto estrecho de un caso positivo de la ciudad de Paraná y que no tiene ningún tipo de contacto estrecho de nuestra comunidad. Claro, bien. Entonces, para resumir, Intendente, esta persona trabaja en Paraná, se contagió en Paraná, desde el domingo está aislado en su casa, dio positivo luego de un insupado realizado el miércoles, es decir que es muy poco probable que haya tenido contacto con la localidad. No hay, o sea, según él y según las consultas, de acuerdo a los procedimientos que hemos tenido en los anteriores casos, él ha informado que no ha tenido ningún tipo de contacto con, ni siquiera con ningún familiar de nuestra comunidad. ¿Se sabe cómo es la evolución de los otros casos anteriores? Al día de la fecha. Al día de la fecha están todos dados de alta. Gracias a Dios, todos los casos en nuestra comunidad, el último fue el día de viernes, se dio de alta el último caso que teníamos, que gracias a Dios se encuentra ya en nuestra localidad y bueno, ya se encuentra en su casa. Claro. En síntesis, en ese rito han aparecido 5 casos COVID. Exactamente. Un solo activo es este último. Exacto, exactamente. Que ya ha estado desde el segundo. Sí, exactamente. Hoy por hoy tenemos un solo caso en nuestra comunidad activo, son 5 en total, de los 5, 3 han sido dados de altas, uno está activo y bueno, gracias a Dios se encuentra en un buen estado de salud. En este momento está haciendo aislamiento con su familia en su casa. Gracias. 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 Gracias.